Hola amigos, agradecidos todo el tiempo por permitirnos oír de esa palabra que Dios nos trae día a día, esa palabra que nos edifica, que nos alimenta, que nos ayuda a seguir tanto la palabra como el Espíritu Santo, que se va revelando en nuestras vidas y nos ayuda a elegir el camino por el que debemos andar. Esta es la voz que te bendice, la palabra de Dios. Hay diferentes formas de expresar lo que sentimos de acuerdo a lo que se vive o a nuestras exigencias, a nuestras exigencias. Hoy vamos a ver parte de la vida de Juan el Bautista, que era un hombre que se dispuso a cumplir en él los propósitos de Dios, para que se extendiera la palabra que Dios tenía para el pueblo de Israel y para todo aquel que le cree en el día de hoy. Juan el Bautista expresaba su anhelo, exteriorizaba su propósito. Era la corrección, la exhortación a los hijos de Dios de parte del Padre, no era tan dulce en sus palabras. Le habló a ese pueblo en ese tiempo, pero a su vez la corrección encerraba la verdad y el ejemplo que a este hombre no le faltaba, pues tenía también autoridad, la que le fue dada desde el vientre de su madre, Elizabeth, de las hijas de Aarón, su padre, Zacarías, de simiente justa e irreprensible. En el capítulo 1 del libro de Lucas, nos habla de él. Cuando el ángel se le revela a Zacarías y le manifiesta que iban a ser un hijo, ¿sí? Era él, era él, Juan el Bautista. Y le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo, alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberán vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aunque desde el vientre de su madre, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, para hacer volver los corazones de los padres, a los hijos, y de los rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. A este hombre se le dio autoridad, recibiendo el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, como lo podemos ver. ¿Para qué era? Para señalar el camino a los de Israel, nacidos de simiente natural, y hoy aún se le habla a este pueblo, y a la Israel espiritual, a los injertados, que nos habla la palabra, ¿sí? En Romanos 11.24 lo podemos conseguir, dice, porque si tú fuiste cortado el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Llamados a cumplir sus propósitos en Dios, que andan buscando por el mundo, por todas partes, lo que Dios nos ha dado. Y no digas, eso no va conmigo, eso no es para mí. Eso es para todo aquel el que crea en el Dios de toda carne, ¿sí? Dios poderoso, Dios de Israel, que está sobre todas las cosas, el que tiene toda autoridad, todo dominio, sobre el cielo y la tierra. No digas, eso no va conmigo. Si andas por ahí buscando todavía, es por eso, es por esa la razón que puede ser que tu alma esté inquieta. Bien lo dice el salmista en el Salmo 42.5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, que aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Así decía el salmista. A veces el alma se turba, pero es porque tienes algo ahí dentro de ti que Dios te ha sembrado, algo particular, algo muy individual que tienes que darle a toda esta tierra para que pase como lo que hizo el Juan el Bautista, preparar el camino a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista no escatimó en decir la verdad, pues le costó su cabeza. Si hemos visto o hemos oído, sabes que Juan el Bautista le costó la cabeza de él mismo en algunas declaraciones que hizo. Vamos a ver una de ellas. En el verso 7 del capítulo 3 dice así, Oh generación de víboras, ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no digas tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, tomando en cuenta que aún del pueblo gentil podía salir la fe. Otra declaración que fue afirmando lo que hizo lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 40 Vos del que clama en el desierto preparad el camino del Señor endereza sus sendas todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. Y por último tenemos por aquí la declaración que le hace públicamente a todo el que le estaba escuchando el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo y a los publicanos pertenecientes al ente público no exijáis más de lo que está ordenado y en ese momento que él les hablaba unos soldados le preguntaron ¿y nosotros qué haremos? No hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestros salarios cuando se piensa cuando se piensa así en lo natural no obedecemos porque no comprendemos cómo cumplir esto pues él va a transformar nuestros corazones eso es una promesa que la hizo y la proclamó el profeta Ezequiel diciendo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne un corazón que sienta el dolor ajeno un corazón que sienta la presencia de Dios terminando con estos propósitos de Juan el Bautista que son tan acertados en este tiempo porque aún todo esto lo podemos ver a nuestro alrededor hay cambios que el Señor quiere pero quiere disposición él nos anima a aceptar la corrección bien sea con palabras duras pero llenas de verdad o como Jesús nos corrige con el ejemplo y el amor que él nos da entregándonos esta palabra día a día no descanses en este búsqueda de Dios bendiciones en algún momento sólo háblame sólo háblame háblame la corrección y el amor de Dios Gracias.